Nuestro próximo artista invitado proyecta su música tropical en escenarios internacionales con nuevo proyecto. Su inquietud musical se inicia desde muy temprana edad, logrando hacer sonidos con instrumentos rústicos. De hecho, ha grabado como percusionista con artistas como Camila, Cristian Castro, Carlos y Alejandra y el grupo Aguacate, entre otros, incluyendo su propia producción musical. Esta noche, en Buena Noche con Nelson Javier, recibimos a Orlando Conga. Señores, pero qué noche del martes, eh. De caballeros. Grande liga. Y ahora vamos a cerrar en grande también, para que sepa. Y qué bueno que nos acompañen aquí en Buena Noche nuestro gran amigo Orlando Conga, que está con nosotros, hermano. Muy buena, no aplaudan, te pueden aplaudir. Claro, los artistas se les aplauden. Gracias, 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 gracias. ¿Cómo estás, Orlando? Todo bien feliz, muy feliz. Pero luego de que la voz mencionara, todos estos artistas que han estado contigo, tú como percusionista y todo eso, ¿cómo tú te sientes? Feliz, un logro de mucha trayectoria, de mucho corre-corre, mucho trasnoches, pero todo ha valido la pena. Pero hay que decir de Orlando, señores, Orlando fue nominado a Premio Lo Nuestro como revelación del año en el 2007. ¿Verdad que sí? Mucha gente recuerda eso. 2007, sí. 2007 es revelación. Junto a Fonseca y Marlon, creo que fue en ese tiempo. Le estoy diciendo, le estoy diciendo, compartir con estos artistas, ¿cómo tú te sentiste? Por ejemplo, el chino, Aguacate, que es un muchacho, te sabe, con una energía bastante fuerte. El chino, mi hermano, mi hermano. El chino no es fácil. No, no es fácil, es tremenda persona. Incluso que él tiene un tema conmigo, titulado Wow, de la primera producción que fue nominada a Premio Lo Nuestro y a los Billboard y eso. Pero entonces, de salir, estando con el chino, Aguacate, con esa energía tan fuerte, entonces bajar a lo que es, o sea, ir a lo que es Cristian Castro, es algo fuerte ahí. Algo muy fuerte. Sí. No, 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 porque acuérdate que grabándole los temas a ellos. Sí. Sí, no exactamente en su agrupación. La última agrupación que yo tuve antes de salir como sonista era la banda de ataque. ¿Amarfi? Amalfi, sí. Está fuerte. Sí. Está muy fuerte. Sí, yo era el conguero ahí, sí. ¿Sabes qué? Como percusionista, ustedes agarran un instrumento y le sacan, le sacan sonido, le sacan el ritmo. ¿El ritmo sonido? Sí. Óyeme, le sacan de una vez un sonido. Eso es un don que se nace. Es un don, es que obviamente tiene que ser un don. De otra forma, ¿cómo te van a hacer? Es difícil. A menos que tú, por ejemplo, tú no eres percusionista. No. Si tú haces un toque, te voy a decir, no, eso está mal. Ya, es verdad. Por ejemplo, si yo te toco. Dale, dale, dale. Ve, él está llevando un ritmo que tiene en la cabeza y lo hace con la mano. Entonces. Pero no es así. Estoy mal. ¿Para atrás, entonces? Está mal, está mal. Hay que ponerte de bamboy, por lo menos. Hay un tema. Hay un tema nuevo. Un tema que se ha estado hablando. ¿De qué pena? Ah, qué pena, sí. Qué pena. Es el tema nuevo, más reciente ahora. Primero fue el peleador. Sí. Y ahora qué pena. Ese tema, gracias a Dios, está... Yo no sabía que estaba así aquí. ¿Oh, sí? Sí, sí. Pues mira, que está muy bueno. Y tú fuiste inteligente. Oye, lo que hizo Orlando. Orlando con Orlando dejó esas cosas que hacían para ponerse para lo de él. Claro, claro que sí, claro. ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Para lo tuyo? Para lo mío. ¿Y tú en lo mío? ¿Cómo lo debe de ser? Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Pero eso de percusionista, ¿cómo te ha ido en estos días? ¿Sabes que es un poquito difícil en esto de la pandemia? No, porque la percusión, ya yo no toco percusión. No. Ya yo soy líder y como líder me está yendo excelentemente bien. Sí. Sí. No me puedo quejar. Pero si un artista te busca como anteriormente... No. No. ¿Por qué? No, no, porque ya es una etapa que yo dejé atrás. Ya quemaste. Cuando yo decidí, incluso en ese año vendí la conga, salí de ella. ¿Qué? Sí, porque el amor que uno le tiene a eso es increíble. Sí. Entonces, ya yo tomé el paso, es como, tomé el paso para Grande Liga. Entonces, para no mirar hacia atrás, tú sabes, es mejor salir de todo eso. Entonces, cuéntame de este proyecto. Háblame de este proyecto. Este proyecto ahora, yo vengo con mi álbum ahora. Se va a trabajar más digitalmente porque esa es la nueva era de ahora. Estábamos trabajando, como te dije, desde que empezó la pandemia. Yo me sentía hasta solo, era el único trabajando. Sí. Sí, trabajamos al perdedor, le hicimos el video. Y ahora estamos aquí dándole calor a la República Dominicana. ¿Con qué pena? ¿Con qué pena? A nivel internacional, tu trabajo, ¿cómo ha sido aceptado? ¿En cuáles países? Internacionalmente estamos bien. Europa, Canadá. Nosotros estamos número uno en Canadá hace como dos o tres semanas. No sé ahora. Sí. Sí, la cosa, tú sabes que todo lo que se trabaja aquí en la República Dominicana rebota. Sí. Eso es así, esos son los dos tiempos, los cambios y esas cosas que no es nada fácil. No es nada fácil. Pero, bueno, yo me puse a trabajar, yo no pienso en pandemia porque yo creo que hay algo más allá que la pandemia. La pandemia es un balance. Entonces, existen muchas cosas buenas que han pasado y muchas cosas malas. Ya. ¿Entiendes? No me puedo enfocar en lo malo porque entonces no trabajo. ¿Ese tema de qué pena? ¿De quién es la composición? De Ozuna. El negrito de los ojos claros. Ahí, cojan ahí de Ozuna. ¿Y cómo viene este encuentro? De Ozuna y eso. ¿Cómo viene eso? Ese tema simplemente lo escuché. Wow, me encantó, me llenó, como que me dio calor frío y todo porque es un tema que expresa mucho de uno. Sí. Expresa mucho de uno y de todas formas lo llevé al merengue. Él lo hizo como acústica, como velada, como algo urbano. Y tú le diste más ritmo, más movimiento, llevándolo. Así que, gracias Ozuna. ¿Qué tú crees si nosotros podemos presentar parte de este videoclip del Perdedor? Ah, del Perdedor, sí. Para compartirlo un poquito aquí en Buena Noche con todos los amigos que están allá en Estados Unidos, Puerto Rico. Que lo disfruten. Y todo el país. Vamos a hacerlo. Preséntelo tú mismo. Señora, aquí le presento mi video, El Perdedor. Orlando Conga en Buena Noche. Mamacita, no te hagas la loca. Algo me dice, es que tú extrañas las palabras que salían de mi voz. Solo Dios pudiera entender el amor que hubo entre los dos. Si supieras lo que extraño, siempre supe que todo esto fue un error. Tú ganaste y yo solo fui uno más, solo fui yo el perdedor. Algo me dice, es que tú extrañas las palabras que salían de mi voz. Si supieras lo que extraño, siempre supe que todo esto fue un error. Tú ganaste y yo solo fui yo el perdedor. Tú ganaste y yo solo fui uno más, solo fui el perdedor. Tú ganaste y yo solo fui uno más, solo fui yo el perdedor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.